Amigos, muy buenas tardes. Me enorgullece ser el presidente de Automóviles Antiguos de Colección Satélite. Tengo mis integrantes de la mesa directiva que los estamos invitando a una exhibición de autos antiguos el día 20 de mayo, a partir de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Esperamos su asistencia a ustedes y a toda la familia y pueden traer a toda la gente que deseen. Y si tienen un coche antiguo, tráiganlo para que lo podamos exhibir y que tenemos una bonita exhibición.